7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 You'll never have the sacred stone Oh, this you crazy mother Buenas Hoy vamos a hacer unas hamburguesas Vegetarianas de coliflor y tofu El tofu que yo utilizo Es de Aldi, es este Os lo voy a enseñar Este es el tofu Que yo suelo comprar, lo compro en Aldi Vienen dos bloques Vienen así Lo que yo hago es Abrirlo, lo seco un poco Con papel de cocina Y lo he cortado en cuadraditos Y lo he adobado, llevo como Media hora adobándose Lleva un chorrito de aceite de oliva El zumo de medio limón Lleva sal Y lleva pimentón dulce El tofu normalmente es muy insípido Entonces tienes que ponerle algo que sepa Porque si no es que no sabe a nada Realmente sabe a lo que tú le pongas Para estas hamburguesas Vamos a utilizar El tofu que os he dicho Cúrcuma Curry Pimienta molida Orégano Y tengo aquí media coliflor Que he hecho al vapor Y la he dejado Está ya fría La he dejado escurriendo En un colador Y la he secado con papel de cocina Para que no suelte mucha agua Tengo aquí también un poco de pan rallado Que no estoy segura si lo voy a utilizar Depende de la textura que quede Bueno tenemos aquí la coliflor Como ya os he dicho Está cocida al vapor Está currida Y ahora le vamos a ir añadiendo el tofu Al tofu también le había puesto sal ¿Vale? O sea que a la mezcla no tenéis que añadirle Le pongo un poquito de pimienta Un poquito de orégano Un poco de curry Para que tenga un sabor un poquito oriental Un poquito de cúrcuma Que le da también color Y vamos a ver si tenemos que utilizar Pan rallado o no Vamos machacando con un tenedor Todos los ingredientes Hasta que se haga una pasta Si tenéis el momi lo podéis picar en ella Para que se quede la masa hecha Yo lo he hecho a mano Y la verdad es que tardamos un ratito Mientras que se deshace todo el tofu Pero bueno se puede hacer a mano perfectamente Le voy a poner una cucharada de pan rallado Para que quede un poquito más consistente Le podríais poner también a la mezcla Con un poquito de queso rallado Pero ya no serían veganos Serían vegetarianos Así queda la mezcla Ahora con una cuchara Vamos dándole forma De hamburguesa Las manos limpias Por favor Y la ponemos en un poquito de aceite Y la doramos un poquito por ambos lados Si tenéis seco fry También la podéis hacer aquí He precalentado la cubeta Con 5 minutos Con un poquito de aceite Y ahora vamos a poner A que se haga Le voy a poner unos 7-8 minutillos Y luego vamos viendo Si necesita más tiempo Bueno he tenido un percance Me he quedado sin batería Así que no he podido grabar todo el proceso Grabo el final Así han quedado las que están Las que he hecho en el sartén Hacedla pequeñita Porque si no se van a deshacer Vale Y la seco fry está terminando ya Lo he puesto 15 minutos por un lado Y 8 minutos por otro Y así han quedado Y eso es todo Espero que os guste Hasta luego